Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira, la reconocida cantante barranquillera, ha generado un gran impacto en el ámbito musical y mediático a lo largo de este año 2023. Sus apariciones en eventos de renombre internacional y la acumulación de importantes distinciones, como el premio Michael Jackson Video Banguards, en este 2023 otorgado por MTV y tres Grammy Latino, han consolidado aún más su estatus de estrella global e internacional. La artista también fue homenajeada en la ceremonia de los Premios Bilboar de la Música Latina, donde se alzó con dos galardones y fue nombrada Mujer del Año por la revista Bilboar. Estos reconocimientos subrayan su influencia y éxito continuo en la industria de la música. A pesar de su prominencia y éxito internacional, Shakira no figuró entre los 10 artistas más escuchados en la plataforma de Spotify en Colombia para el año 2023. Este dato contrasta con la trascendencia y la fama que el artista ha cosechado en otras latitudes, lo que lleva a reflexionar sobre el dicho popular que indica que nadie es profeta en su tierra. La preferencia musical de los usuarios colombianos en Spotify sugiere un panorama diverso en gustos y tendencias desde el género urbano, marcó la pauta e ingresaron en el conteo varios artistas internacionales. Aunque la barranquillera no estuvo en el top 10 de los artistas más escuchados en Colombia, sí aparece en el top 10 de las canciones más escuchadas en el país durante 2023, con el éxito TQG que hizo en colaboración con la bichota Karol G. Otro logro que consiguió la madre de Milan y Sasa fue posicionar a nivel global su éxito con el productor argentino Bizarrap en el top 10 de los más escuchados en el mundo, pues la Music Section Vol. 53 fue la novena canción más reproducida en Spotify a nivel internacional. Shakira sorprendió a sus millones de fanáticos al anunciar que está preparando una gira para este 2024 que visitaría más de 30 países, entre ellos su natal Colombia, a donde va a llevar su repertorio de éxitos que le han permitido ocupar durante 30 años de carrera varios número uno de prestigiosos listados. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!